Y ahora, otro golazo musical, dos vídeos y nueve con el dúo Pampacolka ¡Eh! ¡Báilalo! ¡A gozar! ¡Salud, salud con las cervecitas! ¿Dónde están los chaleros? ¡Arriba los chaleros! ¡Arriba! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba los chaleros! ¡El dúo Pampacolka! ¡Por sabor, sabor! Me amé como nadie te amó Me amé pero tú me has traicionado Y yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado ¡Oh no! Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado ¡Y como me andamos fuerte! Mala, mala, mala ¡Así! Y ese engañado ¡A ver fuerte! Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Báilalo! 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 ¡Así! ¡Te amé como a nadie, amado! ¡Porque eres mala! ¡Cuántas manos han venido, eh! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba! ¡La palma se arriba! ¡Eh, eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Muévete, póvete! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Ahora! Te amé como nadie ha amado Te amé, pero tú me has traicionado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú te has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has traicionado Mala, mala, mala Y se engañamos Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte ¡Esa guitarra! ¡Arriba! Hoy es una primicia, hay estilo feminina Corazón, super golazo para... Y ahora, y ahora, y producciones R&N, Cañito Durán ¿Dónde están los bachaderos desde el H? ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahora, chicas! ¡Una vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Una vueltita! ¡Otra vueltecita! ¡La última! ¡Ahora! Te amé, como nadie amamos Te amé, pero tú me has engañado Escúchalo, traicioné Yo luché, por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has traicionado ¡Ale, cantamos fuerte! Mala, mala, mala ¡Ahora! Me has engañado ¡Vamos, Jaimito! ¡Vamos, Jaimito! Quiero, quiero, quiero ¡Ajá! ¡Quiero olvidarte! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Vaya, vaya! ¡Como si zapatea! Zapatito, 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 zapatito ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Así se baila y se goza! ¡Lotitos en todos! ¡Vamos, Jaimito! ¡Dale! ¡Ese hermancito! ¡Ese hermancito! ¡Ese hermancito! ¡Ay, rayate! ¡Arriba las mujeres! ¿Dónde están las chicas faldas? ¡Que bailen, que bailen! ¡Ese! ¡Pásalo! ¡Y toma, toma! ¡Ahora, ahora! ¡Salud con las chelitas! ¡Brinda, brinda! ¡Es ese hermancito! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡No se ve! ¡Rico, rico! ¡Sabor! Para Eloy Producciones Eloy Gómez en Lima Con muchos anillos Fernando Caso ¡Sigue zapateando! Ignacio Durán y Doymás Jaivito Durán y Seguías Durán ¡Arriba! ¡Toma el dúo Pampacolka! ¡Es otra cosa! Y no hay más Así que así Así me gustan Que la bailas, que la goces Con Caimito Durán Y Seguro Pampacolka ¡Eso! 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 ¡Oyelo! ¡Sigo! ¡Salo con la cervecita, caramba! ¡Vamos a brindar por los cumpleaños!